Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, cuando se suba aquí, diga algo, diga alguna verdad, por lo menos. Mire, vergüenza no, vergüenza a mí no, vergüenza a ustedes que van a volver a arruinar España. Y mire, yo no insulto. ¿Usted es que no lee la prensa? ¿Usted es que no ha visto lo que dice el FMI y la OCDE, que somos la peor economía del mundo? ¿Eso es una pataleta mía? Hombre, señora ministra, gastar más, le he dicho textualmente, gastar más, sí, con inversiones productivas y sin el despilfarro del plan E de Zapatero. Y que usted esté pensando en votos con 59.000 muertos por la COVID-19, tiene tela. Tiene tela, señora ministra. Porque no ha dicho nada, no ha dicho nada. ¿Qué impuestos va a subir? No ha hablado ni del PIB que se desploma, ni del déficit que es histórico, ni de la deuda abultada, señora ministra. Es verdad que la pandemia es mundial, pero es que los peores datos económicos y sanitarios son en España, porque tenemos los peores gobernantes, usted y su gobierno de la mentira. Mire, señora ministra, no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno. Vamos a defender la independencia de los jueces. Sánchez insiste en que no pactará con los independentistas, pero si es que hasta Rubalcaba que en paz descanse, le hablaba del gobierno Frankenstein, señora ministra. Que hay que salvar vidas, pero también hay que salvar después empresas y salvar empleos. Mire, señora ministra, con sus recetas socialistas y comunistas, volveremos a las colas del hambre y del paro. No salimos más fuerte, señora ministra. Es que así no salimos. Mire, Iberdrola plantea reducir plantilla en 1.450 personas. Indra comunica despidos. Alcoa anuncia el despido de 524 personas. No salimos más fuerte, señora ministra. Porque es que hay miles de españoles que todavía no han cobrado el ERTE. Casi un millón de autónomos en la cuerda floja. El ingreso mínimo vital es un caos. Las empleadas de hogar no han comprado las ayudas. No salimos más fuerte, señora ministra. Que hay 6 millones entre parados, autónomos y ERTE. Que eran nuestra clase media trabajadora. Y que ahora están en una situación precaria, dependiendo de un subsidio que tampoco le lleva a tiempo por el colapso administrativo. Asuma su responsabilidad, señora ministra. No salimos más fuerte. Y decía usted, respecto de los remanentes de los ayuntamientos, no tengo otra solución. No se me ocurre otra fórmula. Otra mentira. Gobierno de las mentiras. Ahora ya se pueden gastar los remanentes. Se lo dijimos en la conferencia de agosto. Utilice la flexibilidad que le está permitiendo a Europa para trasladarla a las corporaciones locales y utilice la Ley Orgánica de Estabilidad. Pero, señora ministra, no sean trileros. ¿Cuándo van a crear el fondo de 5.000 millones de euros que ha aprobado la CEM por unanimidad para los ayuntamientos? Y el fondo de 1.000 millones de euros para el déficit del transporte. ¿Qué va a pasar usted a la historia, señora ministra, como la que chantajeó a los ayuntamientos que quiso apropiarse de los remanentes para maquillar su déficit excesivo y que sufrió una derrota histórica por el municipalismo? Mire, señora ministra, se preguntan las comunidades autónomas cuándo le va a devolver los 2.500 millones del IVA de las comunidades autónomas y los 700 millones de euros del IVA a los ayuntamientos y los 1.366 millones de euros de formación a las comunidades autónomas. Es que parece que le ha gustado a usted eso de que los hijos tengan que financiar a los padres. Claro que, escuchando a la señora Calvo cuando dice que el dinero público no es de nadie, pero bueno, escuchándole a usted también, que dice que lo que le une con Esquerra, con PNV y con Bildu es el amor a España. Pues la verdad, no sé quién le va a creer, señora ministra, qué poca credibilidad. Mire, le voy a decir algo. Siempre dicen que la ley de estabilidad es del Gobierno del Partido Popular. La ley de estabilidad es como la consecuencia de la modificación del artículo 135 que ustedes tuvieron que hacer de la Constitución y que Pedro Sánchez votó a favor. Pero mire, bienvenida la estabilidad, esa que no cumple ahora y que tampoco cumplía cuando usted era consejera en Andalucía, consejera del Gobierno de los Eres, que también estuvo usted allí, en el Gobierno de los Eres, aquel que se gastaba el dinero de los parados en prostíbulos. Por cierto, que todavía la recuerdan en Andalucía, 8.000 familias al año tenían que renunciar a su herencia, a ese pisito que le habían dejado sus padres con el sudor de su frente, 8.000 renuncias de herencia al año hasta que llegó Juan Manmoreno y eliminó el impuesto a sucesiones y donaciones, el impuesto a la muerte, señora ministra. Porque, mire, le voy a decir algo. La mayor desigualdad es no tener empleo y de eso saben ustedes bastante. Solo le voy a decir algo. Plagia al Partido Popular, 600.000 empleos al año, ADN del Partido Popular. Yo me imagino que la que está nerviosa es usted, porque no es fácil hacer un presupuesto que le haga un presupuesto a un partido que está imputado como Podemos, que está amedrantando a los jueces. No es fácil, no es fácil. Tiene que estar usted nerviosa, porque, claro, un Gobierno con tres ministros de los ERE, con un secretario de Estado de Turismo imputado, con un vicepresidente que estaría imputado si no fuera forado, pero está forado, que tanto criticaba, pero que ahora, como es casta… Señora ministra, le voy a decir algo, le tiendo la mano. Mire, si usted ejerce de ministra de Hacienda, si es responsable, si presenta el plan de ajuste, si gasta con eficacia, reduce la deuda a medio plazo, da credibilidad a los mercados, no sube los impuestos, si usted crea empleo, nosotros la apoyadere y la aplaudiremos. Pero, señora ministra, la bancada del Partido Popular, el partido que ha sacado a España dos veces de la crisis, si no es así, nosotros seguiremos denunciando sus mentiras, su falta de rigor y sus irresponsabilidades, porque esto es muy grave, señora ministra, y de vez en cuando me podía mirar. Esto es muy grave. España está en la UCI y ustedes siguen con el virus de la mentira, destrozando la economía, destrozando la independencia del Poder Judicial o lo que haga falta con tal de estar en el poder a toda costa. Muchas gracias. Gracias, señora España.